Si te gustan las series llenas de drama y acción como Cobra Kai, no te puedes perder la sexta temporada. La sexta y última temporada de Cobra Kai promete ser más épica que nunca. La primera parte se estrenó el 18 de julio de 2024 y la segunda parte regresa el 15 de noviembre. En esta temporada verás a todos tus personajes favoritos, incluido Gianni Desenso. La sexta temporada de Cobra Kai continúa la rivalidad de 30 años entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence. Cobra Kai, sexta temporada, karate al máximo.